Mansur Hamada, de 18 años, quien a un curso secundario convirtió una habitación de su casa en un laboratorio de robótica y diseñó un traje que puede detectar las señales cerebrales del usuario y traducirlas en movimientos de las extremidades afectadas. El robot es operado por algo llamado interfaz cerebro-computadora, usando señales cerebrales. Esto significa que pienso en el movimiento y el robot lo traduce en una acción. Y el robot fue diseñado en primer lugar para ayudar a las personas con discapacidades. Hamada, que no está paralizado, realizó una extensa investigación en centros de terapia física, consultó con cirujanos cerebrales y estudió electrónica e ingeniería mecánica antes de comenzar su diseño. Él dice que fue evaluado por profesores de la Universidad de Sagazid, quienes pensaron que su invento no funcionaría. Cuando fui a la Universidad de Sagazid para presentar mi idea a los profesores, no creían que el robot funcionara con sensores cerebrales. Pero cuando revisaron mi investigación, confirmaron que lo que les dije era correcto. Se asombraron de ver que alguien como yo, que todavía soy un estudiante de secundaria, podría inventar algo como esto, que no está disponible en Egipto. El exoesqueleto se probará en una persona discapacitada este mes. Hamada espera continuar mejorando el diseño e ingresar a la universidad para estudiar ingeniería.